Ensayito, ensayo, ensayo. Donde hay ensayo hay artista. Si no hay ensayo no hay ensayo. Amás en la vida. ¿No te imaginas? Yo troto, cuando troto con mi señora, nos hacemos... Ah, ya sabemos cuánto vale, cuánto tiene la vuelta. La vuelta, faltan unos metros para los cuatro kilómetros. ¿Verdad? Sí señora, no es el que le hago un poquito. ¿Y cuántas vueltas? ¿Ah? ¿Cuántas vueltas? Dos. Ocho minutos. Ocho kilómetros y luego más de media hora ejercicio. Para todo. Y en la mitad de los ejercicios me agarro. Y tengo un ejercicio perfecto para la voz. También lo hago todos los días. ¿No? Ay, qué pena. Muchas gracias. Entonces, ahí se me llevo mi recuperación. Y me, 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 me... Y me, 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 me voy a... Y me, 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 me voy a... Ay, a la gente para mí. Lijo, carajo.